Un poco adenso, disculpen si hoy día está un poco adenso el tema, pero hay bastantes cosas que ver que son súper interesantes, esperemos que todos aprovechemos. Bueno, entonces habíamos visto ya lo que es las tres formas básicas de colocar un polímero a través en la superficie de los nanomateriales, que será el rafting tool, sintetizar primero el polímero, después adherirlo a la superficie de la partícula, el rafting tool, que a partir de la superficie de la partícula crece la cadena polimérica, o el rafting tool, que en la solución se polimeriza el polímero, obviamente, con los monómeros, y en algún momento forma el enlace con la superficie del nanomaterial y continúa la polimerización. Sin embargo, no son las únicas maneras, tenemos otras maneras, como por ejemplo aquí el encapsulamiento en micelas. Sí, por ejemplo, tenemos un quantum dot, lo que les había mencionado antes, que es esta molécula hidrofóbica que coordina la superficie del quantum dot, es el óxido de triloctil fosfina, y bueno, estas cadenas son alifáticas, entonces, esto permite que el quantum dot sea dispersable en solvente apolara. Pero, por ejemplo, lo que se puede hacer es, y lo que han hecho en este caso, es utilizar este poliácido acrílico modificado con octilamina. O sea, quiere decir que la cadena normal de ácido, de poliácido acrílico, le han colocado cadenas alifáticas, así, ven esta parte de aquí, y qué es lo que sucede, que cuando se coloca en contacto con este nanomaterial que tiene la superficie con moléculas hidrofóbicas, pues las cadenas alifáticas que están en el polímero, que ha sido modificado, entran en contacto con estas cadenas alifáticas también que están en la superficie del quantum dot, y por interacciones hidrofóbicas se mantienen unidas, o sea, es una interacción intramolecular, son afines. Entonces, el polímero se va a autoorganizar en la superficie de esta manera, favoreciendo el contacto entre los que son similares. Entonces, cadenas alifáticas van a entrar en contacto, y qué sucede, se autoorganiza de tal manera que en la superficie está quedando el cuerpo del ácido, del poliácido acrílico, y se deja en la superficie los grupos carboxílicos. Entonces, vemos que lo que ha quedado al interior es ya la parte orgánica, la parte hidrofóbica, y al exterior se ha dejado, pues, ya con una superficie, con, o sea, en la superficie ya hay especies químicas que tienen mayor afinidad por el agua. Entonces, esto que inicialmente era solo disperzable en solventes apolares, al momento de hacer la modificación con un polímero correctamente modificado con cadenas alifáticas, pues, ya se puede dispersar esto en agua. Ahora, aquí nos estamos viendo, pues, se podría decir que es un grafting foam, pero no hay un enlace aquí, sino que ha sido una autoorganización, o sea, son enlaces intermoleculares. Obviamente estos enlaces son, o sea, pueden ser interesantes, pueden ser estables, pero no son tan fuertes como un enlace covalente. Pero si la idea es hacer una transferencia del solvente a polar, al polar, pues, también funciona. Es interesante trabajar de esta manera. Otra cosa muy interesante es la modificación de polímeros capa por capa, que es una traducción libre porque en inglés se conoce el layer by layer. Funciona para distintos polímeros, perdón, distintos nanomateriales, pero en este caso vamos a ver cómo funciona en el caso de nanotubos de carbono. Pues tenemos nanotubos de carbono, acá la microscopía del nanotubo de carbono y, a ver, habría que modificar la superficie del nanotubo de carbono con estas moléculas que también van a tener interacción con la superficie del nanotubo de carbono, pero tienen una cadenita aquí orgánica que deja un grupo NH3, o sea, el grupo amino cargado positivamente. Entonces, ¿qué se ha hecho aquí? Pues se ha colocado lo que vimos en la primera parte, colocar ligándose en la superficie del nanomaterial. ¿Para qué? Se ha dejado este grupo amino en la superficie que se podría utilizar para hacer funcionalización con otras moléculas, con polímeros, con biomoléculas, pero en este caso se va a aprovechar la carga eléctrica que está dejando en la superficie, porque ahora la superficie está cargada positivamente. Entonces, si esto se pone en contacto con un polímero que tenga carga negativa, como en este caso este polímero que tiene un grupo sulfito, me parece, que es este caso, si alguien sabe, me corrige, por favor, y debido a que tiene carga eléctrica, las unidades que componen el polímero, pues se van a depositar por atracción electrostática en la superficie del nanomaterial. Entonces, debido a que se ha colocado cargas positivas en la superficie, se pone en contacto con un polímero cargado negativamente, pues se deposita en la superficie. Ahora, estas son interacciones electrostáticas, son enlaces covalentes, pero también funcionan, a veces son muy resistentes. Ahora, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene la superficie cargada negativamente, pero también se podría colocar un polímero cargado positivamente también, ¿no? Que las unidades que lo componen tengan carga positiva, como este polímero. Y como tenían en la superficie carga positiva, ahora el rojito representa este polímero cargado positivamente, se coloca alrededor de eso. Entonces, aquí lo que se hace es aprovechar las interacciones electrostáticas entre polímeros con carga, polímeros cuyas unidades monoméricas se cargan eléctricamente, tanto positiva como negativamente, para, a través de las interacciones electrostáticas, se depositan capas de polímeros. Entonces, nuevamente se puede volver a colocar el polímero cargado negativamente y se depositaría otra capa, o sea, tendríamos el nanomaterial, que había sido modificado para que tenga carga en la superficie. El polímero cargado negativamente, el polímero cargado positivamente y luego el polímero cargado negativamente. Y este proceso se puede continuar, se puede repetir indefinidamente hasta alcanzar un espesor que se desee obtener, ¿no? Entonces, después de realizar este procedimiento, pues vemos en la micrografía también que hay una diferencia, o sea, se dan cuenta que ya esta estructura un poco más irregular alrededor de los nanotubos de carbono, pues es prueba de que se ha depositado polímero alrededor. No se está formando un enlace covalente, pero se está aprovechando la atracción electrostática entre la superficie del nanomaterial con polímeros cargados positiva y negativamente. Por eso se llama layer by layer. Se coloca una capita de polímeros positivos, una capita de polímeros negativos y así, como si fuese una lasaña, algo así. Y también es un método muy interesante para modificar la superficie de nanomateriales con polímeros. Bueno, lo último que vamos a ver hoy es el enlace en esta parte de polímeros, pues puede ser el encapsulamiento en polímeros mediante precipitación. Aquí se tiene también un aglomerado de nanopartículas de óxido de hierro, pero que están alrededor de 100 nanómetros. Cada una de ellas debe medir 5 nanómetros aproximadamente. Y se modificó la superficie con una capita, acá se ve un poco grande, pero en realidad esto tiene la superficie óxido de silicio, pero es una capa tan delgada que no se nota fácilmente por lo que es la micrografía. Se modificó con APTS, que es el alcoxicilano que estábamos comentando en la parte de silanización, y se deja la superficie con carga positiva. Ahora, también se forma una capa pequeña, pero como es una superficie con carga positiva, pues lo que se hace es dejar esto en una suspensión, en una solución que tenga BSA. El BSA es el suero bovino de albúmina. En palabras simples es albúmina, una proteína que se encuentra en los animales, una proteína animal muy común, incluso también está en el ser humano, solo que cuando se utiliza el ser humano es el HSBA, Human Serum Albumin. Entonces, utilizando albúmina que en una solución pH 7, pues tiene una carga negativa. Entonces, se va a ver atraída hacia la superficie del nanomaterial que está cargado positivamente. Pero estamos hablando de esto de una suspensión acuosa. ¿Qué sucede? Que imaginen que esto está en una suspensión acuosa y se deposita una capita de BSA, pero va a haber todavía cadenas de BSA que van a estar disueltas en la solución. Bueno, sucede que si se agrega etanol, se induce la precipitación de la proteína de este polímero, porque la proteína después de todo es un polímero. ¿Qué sucede? Que el BSA no es soluble en etanol, entonces se agrega un solvente que se llama el solvente coprecipitante o no solvente, también se denomina eso, y favorece la precipitación de la capa de BSA. O sea, había inicialmente una capita de BSA que simplemente estaba traída por las atracciones electrostáticas, pero el cambio en las condiciones del sistema, de esa suspensión, cuando se agrega etanol, permite la precipitación, la deposición del polímero en la superficie del nanomaterial. Bueno, aquí se ven los nanomateriales, que serían estos, que serían exactamente estos mismos agregados con tamaños homogéneos, y alrededor se ha depositado varias, o sea, no es solo un polímero, una capita fina. Si ya se ve algo de este tamaño es que se ha depositado una cantidad considerable de proteína. Entonces, una manera también de hacer la modificación superficial de los nanomateriales con polímeros, en este caso de las proteínas, es inducir la precipitación de los polímeros en la superficie de los nanomateriales. Claro que a veces, dependiendo de las condiciones en las cuales se realiza esto, pues puede generar la aglomeración de los materiales, pero si eso no afecta a la aplicación que se desea, pues también podrían estar así, desde que no causen ningún problema. Pero también es posible precipitar en la superficie del nanomaterial y que esos nanomateriales no lo mayen, ¿no? Pero bueno, la idea con esto es que se induce la precipitación del polímero en la superficie. Claro, no hay un enlace covalente entre polímero y la superficie del nanomaterial, pero sí es lo suficiente como para que encapsule y proteja el nanomaterial. Entonces, lo último que hemos visto, si bien no se ajusta dentro de lo que es los métodos clásicos, el rafting from, el rafting to o rafting true, pues hay otros métodos también de depositar y modificar la superficie de nanomateriales. No son todos, obviamente no podemos abordar todos, pero sí lo que se les muestra es algunos ejemplos prácticos de qué es lo que se utiliza bastante dentro de modificación con polímeros. La última parte que vamos a ver dentro de este tema es la biofuncionalización. Con biofuncionalización sí ya nos vamos a referir a colocar biomoléculas en la superficie de los nanomateriales. Recordarán en clases pasadas que les comentaba que si bien los nanomateriales tienen propiedades interesantes como sus propiedades ópticas, magnéticas, la elevada área superficial, los nanoporos que pueden tener para cargar este fármaco, ellos por sí mismos no interactúan con las estructuras biológicas. Bueno, es interesante que interactúen con las estructuras biológicas ya que van a ser utilizadas para aplicaciones en biomedicina, sino que es necesario colocar en la superficie algunas biomoléculas, como pueden ser proteínas como la transferrina, extraptidivina, bueno, el polietilínico, la imagen salió ahí, pero sí, por ejemplo, pedazos de ADN, proteínas, el anticuerpo que también son proteínas, en fin, biomoléculas interesantes que cumplan alguna función y que interactúen con estructuras biológicas, diámese otros anticuerpos, antígenos, células, orgánicos dentro de la célula o biomarcadores también es interesante para eso, colocar en la superficie biomoléculas que interaccionen específicamente y que ayuden a cumplir la función del nanomaterial. Bueno, hay distintas estrategias para hacer la biofuncionalización, lo que les muestro aquí es una tablita, si les interesa abordar un poquito más esto, recomiendo de dónde he sacado esta tablita. Por ejemplo, se puede tener en la superficie del nanomaterial un grupo tiol y se tiene una biomolécula que haya sido modificada superficialmente para, que haya sido modificada no superficialmente porque no hablamos de superficie en biomoléculas, pero que tenga en algún momento este grupo que es maleimida, me parece que es el grupo, sí, 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 y se forma un enlace entre este grupo y este grupito que está dentro de la biomolécula. Entonces, lo que se busca es dejar en la superficie del nanomaterial algún grupo funcional que reaccione fácil y específicamente con otro grupo funcional que se encuentre en la superficie de la biomolécula que se pretende inmovilizar en la superficie del nanomaterial. Existen distintas estrategias como la adición de maico, la amidación, aquí tenemos también las reacciones click, también veremos eso, la reacción de y el salder, hay por ahí las reacciones de ciclo adición. Entonces, lo que se busca para hacer biofuncionalización es siempre dejar algún grupo orgánico funcional y pensar en cómo vamos a hacer para que este grupo orgánico funcional forme un enlace covalente con la biomolécula que se pretende inmovilizar. Una de las más populares es, por ejemplo, dejar en la superficie del nanomaterial un grupo carboxílico, carboxilo, y por ejemplo, si se tiene una proteína, las biomoléculas en general, muchas de ellas tienen grupos amino. Entonces, se puede formar un enlace amida entre el grupo carboxilo de la superficie del nanomaterial y el grupo amino de la biomolécula, pero esto se ve catalizado, es necesario utilizar un agente conocido como la carbodinida. Entonces, no es que esto funcione de manera tan sencilla, tan fácil, de manera natural, sino que se necesita un agente que active y permita el enlace covalente. Ahora, también, o sea, es que no quiere decir que en la superficie no se pueda poner grupo amino y que la proteína tenga grupos carboxílicos como también tienen y también se podría formar eso. Pero, sin embargo, hay que tomar algunos cuidados. En general, se prefiere trabajar de esta manera, ¿no? Carboxílico y grupo amino, aunque también es válido tener grupo amino y aquí el grupo carboxílico, pero en presencia de carbodinida se forma ese enlace. Bueno, ¿cómo se forma ese enlace? Pues, la carbodinida son un grupo, bueno, aquí tenemos el enlace imida y las carbodinidas son una serie de compuestos químicos que tienen esta estructura, pero por aquí podría cambiar un poquito de esto, pero aquí tal vez un poquito, por ejemplo, aquí está cargado positivamente. Esta molécula se conoce como EDC. El nombre completo es largo y no me lo pretendo memorizar y creo que nadie se lo memoriza y es más conocido por sus siglas como EDC, pero hay uno que creo que es el DCC, que en vez de tener carga positiva, son como hexágonos de carbono, tiene dos aquí, y por ejemplo, este EDC es fácilmente soluble en agua, entonces si se quiere hacer una, si quiere formar el enlace amida en una solución acuosa, pues se utiliza el EDC. También existe, creo que es el DCC, que ya como les estoy comentando, pues que ya tiene un grupo que facilita la solubilidad del DCC en solventes apolares, pues se vende MSO, perdón, en solventes orgánicos, que no funcionan en grupos, en materiales que sean hidrofílicos, pues no, entonces dependiendo de en qué solución, en qué medio se va a llevar a cabo la reacción, pues se elige correctamente la cargodimida. Pero como ejemplo vamos a trabajar el EDC, porque es el más común, lo que hace el EDC a través de estos grupos es que forma un enlace con el grupo carboxílico en la superficie del nanomaterial, y a esta formación de enlace se le llama la activación, se activa el grupo carboxílico para que sea mucho más susceptible al ataque nucleofílico con el grupo amino, entonces cuando está de esta manera, pues el carbono que, de este grupo carbonil, pues no es tan susceptible al ataque nucleofílico, pero una vez que se coloca el EDC y reacciona, y se forma este grupo que creo que se llama uracilo, no me acuerdo exactamente cómo es, pero se forma esta estructura, pues ya es mucho más fácil que suceda el ataque nucleofílico y que se forma, bueno, apaga aquí, se desplaza esto y se forma el enlace amida. Solo que, bueno, hay un inconveniente con este intermediario, que ese intermediario también es susceptible a lo que es la hidrólisis, entonces el agua también va a ser un buen agente nucleofílico y puede atacar esta parte de aquí, y de nuevo nos regresa a la primera etapa. Entonces hay que tomar cuidado con estas reacciones paralelas para evitar ese tipo de inconvenientes, pues cuando ya se tiene, cuando se tiene esta especie intermediaria, pues se suele utilizar el sulfo NHS, que es esta estructura, y esta estructura reacciona también con este intermediario, o sea, el OH de aquí va a reaccionar, va a atacar, y se forma nuevamente, se forma ahora este sistema. Lo interesante es que este sistema sí es, no es afectado por la hidrólisis, entonces se puede tener este nuevo intermediario en una solución acuosa. Y ahora, a pesar de que no es atacado por el agua para disgregar este compuesto que se ha formado en la superficie, sí es adecuado para realizar el ataque nucleofílico con el grupo amina, entonces el agua aquí no va a romper el enlace, pero si tenemos, si se tiene una proteína con el grupo amina, pues entonces sí, se va a formar. Entonces muchas veces cuando se hace el enlace peptídico entre el grupo carboxilo en la superficie del nanomaterial y el grupo amino de alguna proteína u otra biomolécula, pues se prefiere la combinación de EDC y sulfo NHS, sí se va a trabajar en una solución acuosa. Claro que, a ver, hay veces en que si estamos trabajando con otra carbodimida en una solución que no es acuosa, pues entonces a veces no es necesario trabajar con esto, pero dado que la mayoría de nanomateriales que se producen en general y en general se busca que sean estables en solución acuosa, pues en general se lleva también estas reacciones en medio acuoso, en agua. Entonces se prefiere la combinación de EDC con sulfo NHS. Otra reacción muy interesante también en este sentido es dejar en la superficie del nanomaterial este grupo male y mida. O sea, podrías tener inicialmente el nanomaterial con grupo amino y al reaccionar con esta molécula, con sulfo SMC, pues se deja el grupo male y mida en la superficie. Ahora, ese grupo male y mida es súper interesante porque reacciona específicamente con biomoléculas, no necesariamente biomoléculas, pero sí con moléculas que tengan grupos tiol. Entonces se forma también el enlace entre, se formaría entonces el enlace entre la biomolécula y la superficie del nanomaterial. Aquí el grupo tiol reacciona con el doble enlace del grupo male y mida y se forma el enlace en la superficie. Entonces son formas, estrategias que sean adecuadas, que son muy utilizadas dentro de lo que es la biofuncionalización. Claro que, a ver, colocar un grupo amino no es tan difícil en un grupo en modificación de superficie de nanomateriales. Existen diversas estrategias para hacer esto, pero colocar un grupo male y mida sí es un poco más difícil. Entonces habría que utilizar un agente que permita la incorporación del grupo male y mida, tal vez un poco caro, pero tiene la ventaja de que permite una formación estable y específica en la superficie. O sea, queremos que se forme el enlace entre la superficie a través del grupo tiol de la biomolécula. En este caso y yendo también en esta estrategia, pues existe una serie de reacciones que se llaman las reacciones CLIC, que también se utiliza bastante en lo que es la biofuncionalización. Con reacciones CLIC es una serie de reacciones, también se puede decir un abordaje que consiste en reacciones que suceden de manera sencilla, rápida, normalmente en condiciones suaves, quiere decir a temperatura ambiente, a presión atmosférica, no es necesario colocar muchos reactivos, en general también en solución acuosa. Pero qué sucede, que son entre grupos funcionales que reaccionan específicamente entre ellos. Entonces, por ejemplo, aquí en la ciclo adición acida alquino, el grupo alquino que está en la superficie, a ver, ¿con qué reacciona un grupo alquino? Es muy difícil que reaccione con otras cosas, pero se sabe que reacciona específicamente cuando hay un grupo acida. Entonces, cuando se coloca, por ejemplo, una biomolécula y se introduce un grupo acida en la superficie, se puede hacer una modificación sobre esa biomolécula y en presencia de un catalizador de cobre en esta oxidación 1, pues se forma esta ciclo adición. Ahora, lo interesante es que es una reacción rápida, muy eficiente, se lleva a temperatura, como les estaba comentando, a temperatura ambiente en condiciones ideales y no produce muchos contaminantes. No sé si se dan cuenta, reaccionaron entre los dos y punto, y no hay gran cosa. Y la ventaja es que este tipo de reacciones click son reacciones que tienen una alta, ¿cómo se llama el yield? Rendimiento, que tienen un alto rendimiento. Entonces, probablemente si vemos un, tenemos grupos TIO, volviendo al ejemplo anterior, no se tiene, ah no, pero eso también es, pero probablemente, volviendo aquí, no todos los grupos carboxílicos reaccionan con el grupo amino, entonces el rendimiento no es tan alto, pero las reacciones click sí son una serie de reacciones que aseguran que el rendimiento va a ser alto, que va a ser fácil y que se va a llevar solo entre estos grupos funcionales. Por ejemplo, la biomolécula podría tener aquí un grupo amina, o un grupo epóxido, o tal vez un grupo benzoílico, pero no va a reaccionar con eso, solo va a reaccionar con el grupo acida. Entonces, permite que se aseguren que el enlace se va a llevar entre estos dos grupos funcionales. Entonces, es específico en ese sentido. Además de la cicloadición acida-alquino, pues se tiene la reacción TIO-alqueno, también muy similar a lo que es el maleimida-tiol, solo que para esto hay que aplicar luz. Se tiene también la reacción Diels-Alder, se tiene que tener, o sea, en la superficie, creo que esto es un doble enlace conjugado, y esta parte de aquí también un doble enlace que esté cerca de estos dos grupos que son retiradores de electrones, y en general se prefiere también utilizar con este tipo de moléculas, este grupo de moléculas con este grupo de moléculas. Entonces, por aquí podrías tener una, digamos, una nanopartícula de óxido de silicio que haya sido modificada con este grupo, y se puede tener una biomolécula a la cual se haya agregado también este grupo, que me parece que es el mismo que el maleimida, es prácticamente el mismo del maleimida, y se dan cuenta que aquí no es necesario un catalizador, no es necesario elevar la temperatura ni nada, funciona a condiciones adecuadas. Entonces, por eso creo que se utilizan mucho las reacciones CLIC. Son fáciles de utilizar, requieren condiciones de síntesis muy elevadas, reaccionan específicamente y tienen un alto rendimiento. Ahora, problemas. ¿Qué tan fácil es colocar un grupo alquino en la superficie de un nanomaterial, o colocarlo en una biomolécula? No son grupos tan fáciles de colocar en la superficie de nanopartículas y de biomoléculas. Entonces, requiere un tratamiento previo para generar estos grupos. Puede ser un poquito complicado a veces. O sea, esto también no es tan sencillo colocar, no es como colocar un grupo amino, sino un carboxílico, que hay más variantes. Pero entonces, si bien es un poquito complicado la preparación previa para hacer las reacciones CLIC, sí facilita bastante en el sentido de que son reacciones fáciles de hacer. Una vez que ya están los grupos funcionales dentro de la biomolécula o la superficie del nanomaterial, pues ya es fácil de que se lleven a cabo las reacciones y se asegura que el nanomaterial va a estar ligado, va a estar enlazado covalentemente con la biomolécula. Ahora, yo les muestro aquí tres reacciones CLIC, pero existe una serie más de reacciones. O sea, esto solo es como un ejemplo. Si les interesa más, pues vean las referencias y busquen algo sobre reacciones CLIC, pero es muy interesante también trabajar con esto. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, algo no quedó claro. Antes de que pasemos a la última parte. Creo que no hay ninguna duda por ahora. Entonces pasamos a la última parte. Un resumen de más o menos lo que hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, partimos con lo que es la modificación de superficie utilizando, ligandos, lo que es el desplazamiento de ligandos, el óxido de silicio, cómo colocar a través de la silenización, la modificación con polímeros, las tres variantes que puedan haber de modificación con polímeros y otras formas de depositar polímeros en la superficie. Y hemos visto ya lo que es biofuncionalización, ¿no? O sea, hacer el enlace entre las biomoléculas y la superficie de un nanomaterial. Hay muchas estrategias que pueden verlo en la primera parte. No es todo, pero sí es una manera de comenzar para entender esto, ¿no? Y a modo de resumen, pues, encontré un paper muy interesante que aplica mucho de los que hemos visto hoy día para modificar la superficie de una nanopartícula de oro. Por ejemplo, se parte de la sal de oro y en presencia de este boridruro de sodio, pues, se precipita la nanopartícula de oro. Problemas, se tiene una nanopartícula de oro sin ligandos en la superficie, entonces está totalmente libre, está desnuda. Pero si queremos, si se quiere utilizar para una aplicación biomédica, pues, hay que modificar la superficie para colocar la biomolécula de interés, para colocar un polímero que cargue una molécula bioactiva para que obtenga estabilidad coloidal. ¿Qué es lo que han hecho en este caso? Pues, han utilizado una molécula que tenga un grupo tiol en uno de sus extremos. Entonces, como el grupo tiol tiene afinidad por las nanopartículas metálicas, pues, se forma un enlace. Ahí se queda adherido, pero, al mismo tiempo, pensaron adecuadamente que en el otro extremo se va a dejar un grupo amino. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Lo que vimos primero, la adición de un ligando en la superficie. Esta adición con ligando deja la nanopartícula funcionalizada con un grupo amino en la superficie. ¿Qué es lo que han hecho en la tercera etapa? Pues, se tiene la formación de un polímero a través de la polimerización por abertura de anillo. Esto también lo vimos en algún momento cuando hicimos el graph team form. Entonces, como se tiene este grupo amino en la superficie, al reaccionar con esta molécula, creo que ataca uno de estos dos enlaces carbonilo, y una vez que ataca uno de estos dos enlaces carbonilo, pues, abre el anillo. Por eso estamos hablando de una polimerización por abertura de anillo. Pero cuando se abre el anillo, esta molécula deja libre otro grupo amino. Entonces, si bien el primer grupo amino atacó a la molécula, deja abierto otro grupo amino, deja libre otro grupo amino, perdón, que puede continuar reaccionando con otra vez esta molécula que va a actuar de monómero, y se forma una cadena monomérica, que sea un polímero, en la superficie del nanomaterial. Entonces, se tenía la nanopartícula sola, adición del ligando en la superficie para dejar un grupo funcional adecuado, y ahora se ha utilizado el método de polimerización en la superficie a través de la abertura del anillo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Pues ya se tiene el nanomaterial encapsulado en el polímero. Ahora, ¿qué es lo que, a través de los análisis de RMN, pues ya se ven los picos que confirman la presencia del polímero en la superficie? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Bueno, tenemos, se tiene en la superficie, bueno, el polímero, la última parte de la cadena polimérica, pues deja nuevamente grupos amino. Bueno, aquí está el DSC, recuerdan que habíamos estado hablando del DSC, pues también lo han utilizado en combinación con el NHS, para formar un enlace entre el grupo amino y el grupo carboxilo, que es lo que estábamos viendo en esta parte de aquí. Aquí, esto han hecho. Tiene el grupo carboxilo, el grupo amino y en presencia de carbodimida. En este caso, la carbodimida va a ser el DCC. Sí, que había, nosotros estábamos viendo anteriormente el EDC, pero aquí hemos utilizado un DCC. Entonces, nuevamente vemos un grupo amino, grupo carboxilo, en presencia de una carbodimida y con el NHC. Entonces, se va a formar un enlace entre estos dos, catalizado por estos dos compuestos, y al final se tiene esta parte, a ver, el nanomaterial, que sería la nanopartícula de oro. Aquí tenemos el polímero que inicialmente se había formado en la superficie, pero se va a formar un enlace entre este polímero y el polietileno glicol. Polietileno glicol, entonces tenemos la formación de un enlace peptídico entre el grupo carboxilo del polietileno glicol. Ahora, no es que el polietileno glicol normalmente tenga un grupo carboxílico al final, porque el polietileno glicol normalmente inicia con un OH y termina con un OH, sino que este polietileno glicol ha sufrido una modificación previa para que tenga un grupo carboxílico en un extremo. Es lo que al inicio, cuando vimos lo del tema de polímeros, también estábamos indicando que a veces es necesario modificar el polímero para que se permita el enlace, ¿no? Porque a ver, tenemos OH en un lado y 8 en el otro, es un poco difícil formar un enlace. Entonces, entre el grupo carboxilo del polietileno glicol, que está en un extremo nada más, y el grupo amino en la superficie de las nanopartículas, en presencia de 1, 3, bla, 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 que es el EDC y el MHS. El polietileno glicol garantiza la estabilidad coloidal y evita la eliminación por el sistema inmunológico. Entonces, ya lo que está en contacto con el medio es el polietileno glicol, no este polímero que probablemente, bueno, con este grupo, pues no creo que tenga mucha afinidad por el agua. Entonces, colocan, como les había comentado, por dentro puede quedar un polímero hidrofóbico, pero lo importante es que en el exterior quede un polímero hidrofílico, que dé la estabilidad y que cree la estabilidad coloidal y que permita que no sea retirado por una... A ver, esto se piensa hacer el nanomaterial para liberación controlada. Entonces, es importante que no sea separado del cuerpo humano por el sistema inmunológico. Bueno, entonces, hasta ese punto ya está. Nanomaterial con dos tipos de polímeros. Pero, ¿qué más se necesita para utilizar la liberación controlada? Pues, si se quiere hacer una liberación dirigida, pues habría que colocar en la superficie una biomolécula que permita que este nanomaterial se deposite en el tejido adecuado. No vaya hacia cualquier tipo de tejido, sino regresando al capítulo 2, que direccione. Entonces, se necesita una biomolécula que brinde especificidad de hacia dónde debe ser dirigido el nanomaterial. Bueno, el análisis RMN, pues, también brinda los picos que son correspondientes al polietilinolucol y se prueba que se tiene polietilinolucol. Ahora, ¿qué también se puede hacer? Pues, aquí lo que han hecho es utilizar ácido fólico, que es la estructura del ácido fólico, y en un extremo de lo que queda en el nanomaterial se queda un grupo OH. Y aquí el grupo, perdón, el ácido fólico, pues tiene varios grupos carboxilo. Entonces, se va a formar un enlace entre estos grupos carboxilo y el OH. Ahora, si bien recuerdan, en unas diapositivas anterior, se trabajaba con, ¿con qué estábamos trabajando? con grupos amino y carboxílico. Pero también se puede formar un enlace entre, en vez de un grupo amino, entre un grupo OH. Claro que para eso se necesitan otro tipo de catalizadores. Pues, en este caso se trabaja de nuevo con el EDC, pero se trabaja con este, creo que es dimetil, este pez de piridina. Es una molécula derivada de la piridina que entra como catalizadora también. Yo he trabajado, bueno, intenté una vez hacer esto y no recuerdo si me salió bien o no. Pero sí he trabajado utilizando esto también. Y me parece que este DCC en la soluble en agua y tuve que trabajar en DMCO, no me acuerdo a qué cosa. Pero, en fin, entonces también va a permitir la formación del enlace entre el grupo carboxilo y el grupo OH. Aquí ven, grupo carboxilo, grupo OH, a través de una reacción catalizada con estas dos moléculas, pues se tiene la formación de un grupo, de un enlace éster. Y al final se deja el ácido fólico en la superficie también del nanomaterial. Entonces, como ya está en la superficie, pues ya permite la especificidad para que este nanomaterial se ha llevado hacia el punto que se requiere. Entonces, la adición del ácido fólico a través de la esterificación, se llama esterificación de este glitch, en presencia de EDC, y así, 4-dimetilaminopiridina. Era un derivado de piridina. El ácido fólico facilita la internalización celular aprovechando los receptores folatos de las células cancerígenas. Entonces, hasta aquí que hemos visto, el nanomaterial con las propiedades ópticas que nos interesa, modificación con un polímero interno, un polímero externo que brinde la estabilidad coloidal, y la biomolécula que brinde la especificidad para que se dirija hacia el sitio en el cual se pretende trabajar con el nanomaterial. Nuevamente, a través de RMN, pues encuentran los picos asociados al ácido fólico, probando nuevamente que sí ha sido una modificación de superficie exitosa. Y ahora, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho allá? ¿Cómo se carga el fármaco? utilizando este grupo, esta molécula que es hidracina, si no me equivoco. Sí, se lo da un intercambio, pero ya aquí es una modificación en este enlace extra. Entonces, ya aquí se deja grupos amino, nuevamente, un grupo funcional interesante. Y se forma un enlace con qué es lo que se pretende cargar. La doxorubicina que es un fármaco anticancerígeno. Entonces, se forma un enlace hidrazona entre el polímero, pero entre el grupo amino que se ha formado de utilizar la hidracina. Entonces, en presencia de la doxorubicina a través del grupo, sí, a través de esta parte de aquí, del carboxílico, pues se tiene un enlace entre el polímero y el fármaco. Ahora, lo interesante es que este enlace que se ha formado entre el polímero y el fármaco es un enlace responsivo al pH, que es lo que habíamos visto en el capítulo 2, formas de liberación de fármacos. Entonces, aquí la estrategia que hemos utilizado es un enlace covalente entre el fármaco y la superficie o el nanomaterial, la parte polimérica del nanomaterial y que va a ser responsivo a pH. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, esto es estable a pH 7, 7.4, más o menos, neutro, pero ya a unos menores valores de pH, pues este enlace se rompe y permite la liberación del fármaco. Nuevamente, los análisis de RMN. En este caso, que RMN ha sido una técnica poderosa que se ha utilizado para efectivamente comprobar si ha habido la modificación del nanomaterial. Entonces, a ver, a modo de resumen, pues se partió inicialmente de un nanomaterial que estaba totalmente desnudo en la superficie, se hizo una conjugación con un ligando para inicialmente modificar la superficie de tal manera que se deje un grupo amino en la superficie y este grupo amino intervino en la polimerización por abertura de anillo formando un polímero, un polímero inicial-inicial, ¿no? Que ya da un poquito de estabilidad coloidal, pero para mejorar esa estabilidad coloidal, pues, se formó un enlace peptídico entre el polietilenglicol, que tenía un grupo carboxilo en un extremo con el grupo amino, como habíamos visto, la formación del enlace peptídico catalizado por las carbodimidas y luego se agregó lo que es el ácido fólico, pues no la biomolécula, pero también al final se cargó el fármaco a través de un enlace que sea sensible al pH. y entonces de lo que se parte de un nanomaterial totalmente desnudo, pues ya a través de la funcionalización ya se ha asegurado que tenga estabilidad coloidal, que tenga especificidad para un determinado sistema biológico y que también se cargue el fármaco, porque el fármaco no se va a cargar en la superficie del nanomaterial, ¿no? Se carga en la matriz polimérica. Entonces, aquí se tiene el tamaño de la nanopartícula, por ejemplo, solo con las moléculas, en la primera parte, ¿no? Cuando solo se le había colocado a esta molécula con el grupo amino en la superficie, pues se tiene un diámetro, creo que este es el diámetro hidrodinámico, aproximadamente unos 8 nanómetros, pero una vez que ya se termina de colocar las dos capas de polímeros con el ácido fólico, pues ya aumenta hasta aproximadamente 35 nanómetros. Ese cambio de pasar de 10 a 35, esos 25 nanómetros de diferencia que es el espesor, eso representaría el espesor del polímero. Y lo que se ha visto en los ensayos de liberación es que efectivamente a un pH 7.4, pues casi no hay liberación de fármaco, pero ya cuando el pH disminuye a 6.6 o a 5.3, pues ya hay una liberación diferencial, o sea, se libera mucho más fármaco en estos pH. Como habíamos visto también en la clase en el capítulo 2, hay ciertas estructuras biológicas dentro de las células como los liposomas o las propias células cancerosas que tienen un ambiente con un pH menor del normal. Entonces, si es que este nanomaterial se internalizara dentro de una célula saludable, pues es muy probable que retenga el fármaco y que no la termine afectando o no afecte el ambiente en el cual se encuentra la célula saludable, pero ya en una célula cancerosa que tiene un pH de 5.3 alrededor de 6.6, pues ya permitiría la liberación del fármaco y la eliminación de la célula cancerosa, pues, entonces aquí también ¿por qué se utilizó las nanopartículas de oro? Pues para hacer la microscopía se tienen células de cáncer las nanopartículas aquí es solo doxorubicina luego cuando se coloca sin funcionalizar se ve en el nanomaterial sin funcionalizar y funcionalizado entonces hay una mayor incorporación dentro de células cancerígenas cuando ha sido funcionalizado el nanomaterial por otra parte se puede ver aquí de los análisis también que el uno es el control entonces después de un determinado tiempo la misma cantidad de células que no han sido cancerosas que no han sido expuestas al nanomaterial pues no muere pero cuando se tratan células cancerosas con el fármaco libre pues hay una muerte considerable ahora cuando se trata con el nanomaterial sin funcionalizar sin el ácido fólico pues no mata muchas células cancerosas pero cuando ya está el nanomaterial funcionalizado con el ácido fólico que permite la incorporación la captación del nanomaterial por la célula cancerosa pues ya hay una mayor caída en la viabilidad ¿qué está queriendo decir esta caída? que mueren muchas más células cancerosas debido al nanomaterial y bueno eso es todo por este capítulo pensé que no nos iba a alcanzar el tiempo pero logré hacerlo hasta este punto muchachos y ya que hemos acabado con esto espero que lo último les haya servido como un repaso para todo lo que hemos visto pues alguna duda algo que no les haya quedado díganme por favor sí 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 claro simplemente la oxorvicina como si estuviera haciendo una quimioterapia algo así pues imagínate que es eso sí claro claro es obvio porque se está a ver porque es la doxorvicina totalmente libre no este es el fármaco que se administra de manera libre o sea además hay que tomar en cuenta que esto es un una prueba de citotoxicidad no es una prueba in vitro o sea tienes las células cancerígenas y se coloca doxorvicina alrededor o sea le echas directo así sin asco a las células cancerígenas no es que la oxorvicina esté encapsulada dentro de una nanopartícula ni nada entonces obviamente si tienes el fármaco que mata esas células y las pones en contacto directo pues las va a matar o sea era muy esperable que esto suceda pero se puede ver que a ver si se va a trabajar con un nanomaterial pues de los análisis que se ha visto de estos análisis y de los otros se ve que solo va a atacar a las células cancerígenas en el caso que esté funcionalizada entonces es muy probable que las células que son saludables pues no las va a atacar tanto no sé si quedó clara esa parte no 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 a ver pues sí no esperaría eso pero o sea tampoco hay una gran diferencia digamos y al menos para mí me parece claro que es dentro de lo esperable también porque es una prueba de citotoxicidad se está trabajando en in vitro se tiene una placa petri donde están las las células cancerígenas no es no se tienen no es una prueba en vivo probablemente si se realiza la prueba en vivo pues por ejemplo esos nanomateriales van a permitir que el fármaco solo se dirija hacia el tejido enfermo pero si se utiliza en vivo solo el fármaco pues se va a distribuir a distintas áreas entonces va a producir efectos secundarios negativos y perjudiciales en otras áreas que no es el tejido canceroso entonces tendría esa ventaja yo creo si tienes razón habría que hacer un análisis en vivo a ver que diferencias hay la tasa de supervivencia o si presentaron efectos secundarios en otras áreas ¿no? ¿alguna otra duda? sí que pregunta muy interesante pregunta muy interesante a ver es una pregunta que escapa de mis conocimientos la verdad lamentablemente ese tipo de preguntas que a veces escapan de mis conocimientos la verdad es que no tengo ni idea pero a mí me parece que esto podría ser explicado tal vez por eso de ácido duro base dura creo que va por ese lado ahora si recuerdo de algo de eso me parece que no se limita solo a lo que es la escala nanométrica pero a ver hay que tomar en cuenta que no es solo hacia el oro también es hacia nanopartículas metálicas porque veíamos en la primera parte también que a ver con la plata también funciona lo mismo entonces creo que va más más por ese más por ese lado tal vez si si se con algo de teoría ácido va a ser blanda dura por ahí claro claro te refieres a un metalfármaco también se podría hacer eso creo que ya escapa un poquito del área del curso porque ya estamos trabajando con nanomateriales pero a ver se tendría que hacer la comparación y ver qué tan efectivo es pero en principio no veo por qué no se podría tratar con eso también con el curso yo no quiero decir que los nanomateriales es la solución definitiva para todos los problemas biomédicos no es una estrategia más pero si es que hay otra manera de tratar enfermedades o diagnosticarlo así que no involucre nada y que está probado que verdaderamente es un poquito más efectivo pues está bien habría que aceptar de eso con esto con el curso lo que se viene a demostrar o lo que se quiere decir es que hay estrategias que podrían servir y que han servido para determinar tratamiento de enfermedades o detección o algunas aplicaciones biomédicas pero no quiere decir que sea lo último o lo definitivo o sea tiene algunas ventajas como al mismo tiempo tiene algunos inconvenientes y sus limitaciones como cualquier tecnología pero si consideras que tal vez con el caso de los metalofármacos que obviamente tienen un tamaño mucho menor porque son estructuras químicas y no como estos en este sentido que son partículas pues si funciona mejor bien no le vería ningún problema pero como tú dices habría que evaluar cuál de los dos va por ese lado porque en este caso cuando estamos trabajando con nanomateriales de oro o plata pues ellos ya presentan una propiedad óptica que se aprovecha para hacer las aplicaciones en biomedicina pero ahora yo digo en el caso de un metalofármaco que esté hecho a base de plata o oro no va a presentar esas mismas propiedades ópticas y probablemente no sea necesario probablemente medicación que se busca no es necesario y sin embargo funciona pero cuando nos vamos a la parte de nano pues ya hay algunas propiedades que pueden ser aprovechables entonces tal vez podrán tener ventajas sobre otras estrategias en administración de medicamentos por vía química ¿no? entonces creo que hay que ser sinceros en algunas partes a veces funciona bien a veces no y no tiene nada de malo bueno ¿tienes otra duda? sí sí no 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 porque a ver estamos viendo a ver dónde está el polietileno-blicol por aquí este aquí esto sería el polietileno-blicol pero bueno acá la última parte de la cadena pues ha sido modificada pero en general no está modificada o si es que tiene este pequeño grupito digamos que tiene esto es una carga es solo una carga entre miles de unidades que están sin carga entonces en general el polietileno-blicol tiene esta estructura química entonces vemos que no permite o en general no genera una carga eléctrica elevada entonces esto no va a permitir una estabilización electrostática que es a través de la repulsión de cargas eléctricas pero lo que sí va a permitir es la estabilización caramba vamos a ver bla 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 aquí la estabilización estérica que consiste en la formación de en la deposición de un material en la superficie de los nanomateriales que va a crear como una especie de barrera para evitar que los dos nanomateriales entren en contacto ahora la ventaja que cuando se trabaja con polietileno-blicol es que es un polímero que tiene una alta afinidad y es soluble y es fácilmente soluble en agua entonces como oye Dios como tiene la unidad la unidad que compone el polímero tiene afinidad por el agua pues van a tener muchas moléculas de agua que se depositan alrededor que se ordenan alrededor de las cadenas poliméricas entonces se tiene nanomaterial el polímero alrededor y se va a tener una capa de moléculas de agua que van a estar adheridas a través de interacciones intermoleculares entonces cuando se encuentren un nanomaterial que tiene polietileno-blicol en la superficie con esas capas de agua pues esas moléculas de agua y el mismo polietileno-blicol van a formar como una barrera física que evita que entren en contacto y como va a evitar que entren en contacto pues no se van a juntar y van a seguir viajando tal y como están solitas y viajando sin formar agregados ahora eso último que yo te estoy comentando es algo que se conoce como fuerza de hidratación entonces en estabilidad coloidal creo que la vez pasada les había comentado creo que pueden revisar este artículo para leer un poquito más sobre eso de fuerzas de hidratación pero bueno el polietileno-blicol lo que confiere finalmente es una estabilización estérica que muchas veces es preferida la estabilización electrostática porque la estabilización electrostática la carga que se pueda generar que haya repulsión entre dos superficies cargadas pues se ve muy afectada por la fuerza iónica de la solución en la cual se encuentra ese nanomaterial entonces si es una solución con una fuerza iónica elevada entonces esta estabilización electrostática se va a ver disminuida no va a haber tanta repulsión y llega incluso a caer por ejemplo aquí en este ejemplo lo que estamos viendo son nanopartículas de óxido de hierro con ácido cítrico en la superficie que les estaba comentando que esto va a disociarse y va a formar cargas negativas entonces cuando uno tiene eso en solución acuosa se tiene una suspensión así negra y es y a ver si uno coloca un imán debido a que estas son nanopartículas son súper son magnéticas y reaccionan al campo magnético pues lo puedes poner debajo y dejarlo ahí por una semana y esas nanopartículas no van a caer van a quedarse en suspensión debido a las fuerzas electrostáticas que tienen pero eso siempre y cuando se tenga agua haya sido dispersado en agua desionizada entonces uno de los problemas cuando yo estuve trabajando con esto es que era difícil retirarlo pero ahora algo que se utiliza para desestabilizar esto es agregar sal entonces si se tiene esta suspensión súper estable de nanomateriales estabilizados por estabilidad electrostática si se agrega sal lo que se induce es un incremento en la fuerza iónica y se a ver si en algún momento tienen la oportunidad de hacer esto y ven que el nanomaterial no se no se separa o si en el caso de ser magnético por un imán o por ultracentrifugación o sea centrifugar alrededor de 13.000 RPM por minuto no cae pues una buena opción es agredir y si tiene la estabilidad electrostática es adicionar sal y las nanopartículas caen al toque o sea es algo mágico o sea yo le agregaba sal y en menos de un minuto caían todas entonces hay que tomar en cuenta eso con la estabilización electrostática y hay que considerar que si es que estos nanomateriales se van a incorporar dentro de lo que es un ser vivo un fluido fisiológico pues el fluido fisiológico tiene una fuerza iónica digamos elevada entonces no se prefiere trabajar con estabilización electrostática sino con estabilización estérica porque estos nanomateriales digamos con polietilio no se va a ver afectado por la fuerza iónica de la solución bueno era eso ¿todo bien? ¿quedó claro? ¿alguna duda? ya de nada ¿alguna otra duda muchachos? aprovechen porque pueden ir en el examen o algo bueno definitivamente modificación superficial va a ser un tema que al que le voy a poner bastante atención al momento de hacer el parcial y espero que haya quedado claro esto bueno a ver yo estoy también de profesor en un curso de pregrado hemos tomado exámenes y a ver no debería decir esto pero a ver nosotros somos mayores pues ya la mayoría de aquí no somos adolescentes ni ni jovencitos que estemos ya yo confío en que ustedes son personas serias y voy a apelar a la honestidad de cada uno voy a hacer un examen clásico una serie de preguntas para desarrollar en general van a ser preguntas de tipo ¿cómo solucionaría este problema? ¿qué usted entiende por tal? y la idea es que ustedes con sus propias palabras pues desarrollen eso les voy a pasar el examen y ustedes en su casa rellenan nos reunimos digamos en este mismo horario el examen comienza a las 2 digamos y tienen para entregarlo hasta las 5 y lo suben al classroom y listo es como un cuestionario en el momento lo que espero es que estudien y voy a calificar más cómo desarrollan las preguntas cómo abordan los ejercicios no va a haber ejercicios propiamente dichos pero voy a evaluar si conocen del tema lo mínimo lo mínimo que se espera ¿no? pero sería eso no va a ser complicado eso sí les pido que lean poco por lo menos no va a ser un examen típico en el que voy a estar vigilando de que no se estén copiando o que agarren su libro pues obviamente si van a agarrar un libro en ese momento pues tienen que haber leído por lo menos lo básico para entender dónde se encuentra eso o entender los conceptos ¿no? entonces en realidad lo que voy a hacer es apelar a la honestidad de cada uno pero no va a ser algo complicado espero por lo menos bueno si nadie más tiene ¿Carol? no va a ser o sea claramente tiene que haber un tiempo ¿no? o sea va a tener que ser de 2 a 5 no le veo otro caso o sea si han estudiado yo creo que tres horas es más que suficiente para que respondan las preguntas o sea es eso si no han estudiado obviamente van a tener que ver sus apuntes revisar libros y eso les va a consumir más tiempo entonces no me parece que se les dé más de un día para hacer el examen incluso no sé si el examen dure 2 horas o 3 horas o sea si una persona ha estudiado yo creo que en 2 horas probablemente va a responder las preguntas entonces si han estudiado previamente pues ya tienen todas las ideas frescas y pueden responder de manera rápida sin la necesidad de consultar un libro o algo pero a ver es la primera vez que se hace clases virtuales y también se toma exámenes de esta manera no hay nada dicho se está probando es más veamos qué sucede qué pasa a ver si se obtienen los resultados que uno espera además que también también voy a evaluar si ustedes han aprendido algo o están estudiando al momento de la exposición eso va a ser algo que voy a tomar mucho en consideración van a haber preguntas que voy a hacer que espero que respondan y que demuestren que sí que se han estudiado lo mínimo pero bueno vamos a ver cómo va en eso bueno ¿alguna otra duda? bueno en fin creo que todo ha quedado claro lo más probable es que la próxima semana sea la última clase que venga en el parcial yo ya les estoy informando cuándo es exactamente el parcial y qué temas van a venir nuevamente recuerden que les queda aproximadamente a las personas que no han enviado todavía por favor les quedan 10 días no esperen hasta el último día porque probablemente como ha pasado con algunos les he dicho oye no tu artículo no se ajusta a los requerimientos por tal tal y tal entonces les recomiendo que no esperen hasta el último día sino traten de enviarlo lo más pronto posible para que a ver yo también no tengo tiempo estoy bien ocupado y a veces no me queda tiempo y probablemente demoren responder un poquito entonces les recomiendo no dejarlo para el final por favor eso ya han enviado cuatro personas y faltarían como 11 personas que envíen eso pero hay algo de tiempo pero no se confíen por favor en fin si no hay más dudas y todo quedó claro si Jesús ibas a comentar algo si si está bien tú me enviaste el paper y listo yo lo que estoy haciendo es este recolectar el paper o sea tienen que enviarme el paper no me digan no me den el enlace para que lo baje ahorrenme esos segunditos por favor envíenme el paper una vez que yo les acepto el trabajo pues yo le estoy subiendo una carpeta en el drive y cuando ya esté cuando todos ya tengan sus paper definidos pues lo voy a compartir en el Google Classroom para que más o menos ustedes sepan qué es lo que van a exponer los demás qué temas van a venir y tal vez vayan pensando qué pregunta podrían hacer cosas así a veces en el mismo momento no se les ocurre una buena pregunta pero a ver me parece interesante a ver qué sucede si ustedes previamente tienen acceso al trabajo de los demás tal vez les surge alguna buena pregunta y bueno voy a preguntar esto me parece algo interesante este es eso me envían el artículo yo les digo si está bien y les digo ya pueden trabajar con eso bueno eso es todo entonces que les vaya Jesús ah ya perfecto sí Solesa entonces nos estamos viendo que les vaya bien nos vemos la próxima semana chao muchachos Gracias.